La penúltima fecha de la temporada 2022 del COPEC Rally Móvil encenderá los motores este fin de semana en Osorno del 4 al 6 de noviembre con la promesa de vivir una reñida competencia entre los binomios que luchan punto a punto por quedarse con el primer lugar de la general. Tal como ocurrió en el rally La Unión Río Bueno, la séptima fecha del año del Campeonato Nacional compartirá rutas y parques de asistencia con los autos que dan vida al torneo regional de Abosur, por lo demás de 60 binomios ya que se anotan en la lista de preinscritos prometiendo una verdadera fiesta para los miles de fanáticos que ya programan visitar la región de los lagos. Durante la jornada de este miércoles en la Plaza de Armas de Osorno se dio inicio a la conferencia de prensa con el lanzamiento de la séptima fecha del Rally Móvil 2022 con autoridades presentes y representantes de la competición. De esta manera, Curr Horta, director de la carrera, explica que el recorrido para estos días en Osorno ya hace recomendaciones de seguridad para los asistentes al deporte tuerca. El día sábado vamos a andar en Cancha Larga, Panguimapu, Purrucalhue, terminando en el Parque Franken en la tarde el día sábado en las competencias. Y el día domingo vamos a partir en Cuquimo, vamos a ir a Comuimo, vamos a pasar por Quimeumo y también terminaríamos en la tarde en el Parque Franqui. El Parque Franqui va a ser un gran atractivo, es un pequeño autódromo de tierra que se hizo para esta oportunidad, así que va a estar bastante entretenido. La única forma que la seguridad nuestra, que está basada en la seguridad del campeonato mundial de rally, sirva de algo es que la gente tenga la precaución del autocuidado. Sin autocuidado, lo que hagamos y el esfuerzo que hagamos, el esfuerzo que haga Carabineros de Chile por cumplir con la seguridad nuestra, está de más. Por su parte, el perfecto subrogante de Osorno, Marcelo Salas, confirma la asistencia de personal policial extra para garantizar la seguridad dentro y fuera de la competición automovilística. Habrá personal de Carabineros en el lugar con la finalidad de evitar que cualquier acción irresponsable pueda poner en peligro la carrera o a otras personas que circulan por el lugar. Hace más de un mes que estamos con Rally Móvil trabajando en esto, la idea de hacer de esto una fiesta, una fiesta tuerca del sur de Chile. Por lo tanto, se están invirtiendo en esto más de 100 Carabineros con la finalidad de garantizar la seguridad. Y quiero también hacer un llamado y un aviso que no existe una merma respecto al personal de servicio ordinario. O sea, el hecho de colocar estos 100 Carabineros, son carabineros extraordinarios de otros servicios que hemos, de oficina principalmente, con la finalidad de no despotenciar la seguridad de la provincia. El representante de la Casa Edilicia de Osorno, Eterio Carrillo, además apunta a los beneficios de abrir Osorno a estos campeonatos que se transmiten a nivel internacional, lo que impulsa el turismo, la economía y el comercio local. Muy importante esta actividad para Osorno, ya que esto es transmitido por cadenas de televisión importantes del país y del mundo. Por lo tanto, el día domingo sale al mundo este rally móvil de Osorno y eso, obviamente, como ciudad es muy importante. Y en lo económico, obviamente, con esto potenciamos ya nuestro comercio local, nuestra gastronomía, nuestros hoteles, el comercio en general, el transporte. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos y a todas para que nos colaboren, seamos siempre amables con quienes nos visitan, porque así nos permite que sigamos trabajando para futuros eventos tan importantes como este para nuestra ciudad. La distancia total que deberán recorrer los autos durante este rally es de 478,45 kilómetros. De ellos, 139 serán tramos de velocidad y 337 de enlaces entre trazado y trazado. Como de costumbre, las recomendaciones a los asistentes son respetar la zona de seguridad para ver el paso de los autos y jamás ubicarse en las áreas demarcadas con cinta roja.